Buenos días, mis queridos amiguitos de Voces, ¿cómo les va tanto tiempo? Bueno, hoy les voy a leer un cuento con diálogo que lleva por título La inundación y apareció editado en Proa 5, un libro de lengua de excelente producción. Bueno, el título es La inundación y dice así, y pensaba, ojalá pareciera un alma caritativa que me sacara de este aprieto. Así estaba pensando cuando vio asomar en el agua los ojos y la punta del hocico de un yacaré. Epe, amigo, le dijo, ¿por qué no me da una manita aunque no sé quién es usted? Entonces el yacaré sacó la cabeza y le contestó, José Paredes, te digo. ¡Ah, don José Paredes! Le dijo el zorro, Correntino, bravo, ¿por qué no me saca de este aprieto? El yacaré se acercó y dijo, suba, amigo, en mi lomo que lo voy a llevar a tierra firme. Pero el yacaré quería ahogarlo, al zorro, para comérselo. Don Juan pegó un brinco y se montó en el lomo duro del yacaré que empezó a nadar a flor de agua. Iban así callados hasta que el zorro se dio cuenta de que el yacaré se un día, poquito a poquito. Y cuando sintió que el agua le mojaba las caderas, le dijo, ¡eh, don Paredes, con razón, mi hermana, te quiere tanto! El yacaré no esperaba esa declaración. ¿Tu hermana? ¡Sí, mi hermana! Le contestó don Juan. ¡Y está linda tu hermana! Dijo el yacaré. Y después, como haciéndosele traído, volvía a preguntarle, ¿y qué dice tu hermana de mí? ¡Ah, siempre me sabe decir! Este don José Paredes, mozo lindo, ojito de marburucuyá, potí, dientes de marfil, que sabe enlazar y que cuando va por el río parece una embarcación. El yacaré empezó a hincharse de gusto y cuando más se hinchaba, más flotaba y más salía flor de agua. ¡Ah, qué bueno! Y eso dice, pero mirá vos, qué bueno. Y ya no cabía en el cuero de tan hinchado que iba, mientras el zorro, lo más zorondo, montado en el lomo, ya ni se mojaba las patas. Por ahí vio que estaba cerca de la costa, calculó la distancia y pegó un brinco. Don José Paredes se desinfló de golpe y se hundió en el agua hasta dejar solamente la cabeza afuera, dándose cuenta de que se le había escapado la presa. Mientras tanto, don Juan, en la orilla, se reía a más no poder. ¿Qué va a decir eso de vos, mi hermana, viejo pavo y vanidoso? Dicen sí que tenés los ojos legañosos, los dientes de perro, la cola de serrucho, las patas chuecas, y que cuando vas por el río parece un tronco que se lleva el agua. Y se fue tranquilo, con las orejitas paradas, riéndose de su diablura que le ayudó a salvarse la vida. Mientras tanto, el yacaré se zambullía para esconder la vergüenza. Bueno, este es un cuento folclórico que, como siempre, habla de las andanzas, picardía y viveza de Don Juan el Zorro. Es un cuento anónimo que apareció adaptado en una versión de Villavere de Nesier y de Carlos, parece, Pedro Villavere. Bueno, espero, chicos, que lo hayan disfrutado. Será hasta la próxima, amiguitos. Gracias.